Al mismísimo Obélix le encantaría pasear por Valverde del Camino y descubrir la razón número 7 para venir a esta localidad, los Dólmenes de los Gabrieles. No te puedes ir de Valverde sin visitar este lugar con 3.000 años de historia y que tiene un cierto aire misterioso. Las siete tumbas o Dólmenes de los Gabrieles se distribuyen a lo largo de un kilómetro cuadrado y despiertan un gran interés entre los turistas más curiosos. Nosotros no íbamos a ser menos. Hola, ¿qué tal? Los esperaba. Estaba deseando que llegara y para contaros que viviera ahí este espacio natural tan precioso y con esta ubicación de estos Dólmenes. Un Dólmen es realmente un monumento funerario, o sea, un enterramiento. Un enterramiento del tercer milenio, al final del tercer milenio, antes de nuestra era. Solo se enterraban aquellas personas con algún prestigio social, algunos jefes militares, caudillos, no sé, alguien de prestigio en el grupo, ¿no? Se sabe que se enterraban un poco en posición fetal, como si quisieran volver a renacer, ¿no? Se ve como un ciclo. Nos encontramos en el Cabezo del Tesoro. La tradición popular le ha llamado así porque siempre se pensó que aquí había grandes tesoros, pero realmente el tesoro que teníamos en este lugar, en el Cabezo del Tesoro, era el Dólmen. Este, el Dólmen número dos, es el Dólmen del Cura, porque un cura, a finales de los años sesenta, hizo aquí una pequeña intervención arqueológica, entre comillas, y escapó de este Dólmen. ¿Y el cura encontró algo de oro? Nada, de oro, nada, evidentemente. Bueno, pues el Conjunto Dormérico Gravieles, por su importancia, por solo el resto físico visible, más antiguo del término de Valverde del Camino, yo creo que es una de las diez razones para visitar Valverde del Camino.